Buenas noches, Tony y Diana Verónica. Efectivamente, el Gabinete de Seguridad brindó una conferencia de prensa y ellos reaccionaron a este tipo de acciones y el Ministro de Seguridad, así como también el Director de la Policía Nacional Civil, hizo un llamado a las personas que están en los centros de contención para que acaten las indicaciones del Ministerio de Salud. Veamos a continuación lo que ellos dijeron. Obedezcan los protocolos de actuación del Ministerio de Salud. ¿Qué quiere decir esto? Que esperen a que el Ministerio de Salud pueda realizar las pruebas que se le llaman el PCR. Hemos reforzado la seguridad en el interior y la seguridad perimetral de estos centros de contención para evitar amotinamientos de estas personas. El Ministro de... Perdón, el Director de la Policía Nacional Civil también señalaba que están evaluando si se reubican a estas personas que generaron el disturbio sobre todo aquí en el edificio Gamaliel y él señalaba por las razones por las que se había iniciado este tipo de acciones y él decía de que, por ejemplo, habían unos utensilios, objetos que habían sido ingresados al centro de contención sin haber pasado por la desinfección del Ministerio de Salud. Veamos a continuación lo que él explicaba. Se filtraron algunos botecitos de alcohol que eran prácticamente para las medidas de bioseguridad, para lavarse las manos y evitar que ellos se pudieran contagiar. De estos botecitos de alcohol, la Policía Nacional Civil a través de la unidad de mantenimiento del orden tuvo que llegar, intervenir, a restablecer el orden. También las autoridades del Gabinete de Seguridad informaron que se habían prácticamente fugado cinco personas de los centros de contención, sin embargo, ya habían encontrado a tres y están en la búsqueda de dos personas más, Diana y Toni. ¡Gracias! ¡Gracias!